Yo quiero tratar con ustedes algo que a lo mejor no hemos visto tan de lleno, pero que sí, yo creo que vale el análisis. Cuando en un país hay interés por lo que está pasando, la gente quiere comprar y las ofertas se dan inmediatamente e inmediatamente estas ofertas se toman ante una oferta de vender e inmediatamente llegan compradores. Y esto suele pasar en lugares en donde hay mucha actividad comercial y hay mucha actividad en los lugares en donde hay mucha gente interesada en el lugar. Y esto se nota en sitios en los Estados Unidos, en Canadá, en algunos puntos de Europa, en los que se ha establecido un mercado de vendedores. Los vendedores ofertan y los vendedores inmediatamente lo que hacen, lo que hacen inmediatamente es comprar, es vender para que alguien llegue y compre. Pero hemos estado viendo que en el caso de México el asunto no es así. Hay un mercado en el que los compradores son el rey porque hay mucho a la venta. Y vemos sitios en toda la República Mexicana en donde se reitera una consigna. Se vende. Se venden casas, se venden terrenos, se venden naves industriales, se venden empresas, se vende, se vende, se vende. Se vende el propio mercado, así lo apunta. Y en el mercado ha habido, por supuesto, una pérdida en función de una oferta y demanda que son desproporcionadas por uno y por el otro lado. Y entonces, ante esta venta en los mercados y esta no compra, lo que tendríamos que llegar como conclusión es que el país no está resultando atractivo. No solamente eso, sino que el país está resultando repelido por un mercado que quiere deshacerse de sus bienes, hacerlos tangibles en otro tipo de bien más comercializable, dinero, por ejemplo, otro tipo de propiedad o de activo, por ejemplo, que no sea aquello que está sentado en el país. Hoy veo que hay en el mercado de los inmuebles o de las empresas muchísimas, muchísimas ofertas y poca compra. Dirían los vendedores de bienes raíces, está el mercado lento. Y el mercado está lento porque el país está lento. Y el país está lento porque hay violencia, porque hay una inseguridad, por supuesto, patente sobre el futuro. Porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Y porque en esa incertidumbre la gente prefiere entonces deshacerse de manera coyuntural de lo que en otro tiempo hubiera sido apreciable y apreciado. Entonces, el desinvertir es la premisa. Y los empresarios que han hecho sus empresas por 10, 20, 30, 40, 50 años y más, en este momento, lo que están pensando es tal vez en lo que no habían pensado en un reciente pasado. Quiero vender. Quiero deshacerme de. Quiero desconocer la problemática que enfrento todos los días. Pero no hay compradores. Y cuando no hay compradores, la consigna general es porque no hay interés. Sobre cada letrero de venta hay abajo otro que dice no me interesa comprar. Entonces, las cosas se devalúan. Los activos se devalúan. Porque lo que está devaluándose en el fondo es el espíritu del país para seguir adelante. Ante esta idea, lo que tenemos que hacer es recuperarnos todos. Reagruparnos, darle un sentido al presente y al futuro de nuestro país que está a la venta y que no hay compradores porque no me interesa comprar. Esta es una tragedia nacional. Y esta se ha dado por la división, por el constante llamado a la confrontación, por lo que los mexicanos estamos viendo con desánimo de nuestro querido México. Yo he visto momentos similares en mi historia, en mi vida. No tan grandes ni tan graves como este. El país tiene un gran letrero que dice se vende. Y otro muy pequeño abajo al pie de calce que dice no me interesa. Yo espero no solamente que la situación cambie, sino que la cambiemos. Pero para esto necesitamos documentar el optimismo. Tenemos que darle input al optimismo. ¿Qué tenemos para manifestarnos entusiasmados por México? Bueno, lo más grande que yo tengo por mi país es el amor. Y espero que esta también sea su divisa. El amor por el país. Y si le tenemos amor por el país, más vale que este amor lo traduzcamos en las buenas intenciones y en las buenas acciones para volverle a México el interés, porque haya una actividad. Porque hoy está en terapia intensiva. Digamos que se ha inducido una muerte artificial ante un paciente que agoniza. El país la está pasando mal. Y nosotros somos los únicos que vamos a sacar a México de ahí. Gracias por estar conmigo en este comentario en YouTube. Habló para ti, tu amigo Pedro Ferriz de Conn. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Conn. Central FM. Equilibrio.